En pocos minutos prepara una super torte invertida de peras, sin balanza, hecha con cuchara, como el tipo de recetas que te gustan a vos. Facilísima, sin complicaciones, como hacían nuestras abuelas. Podés reemplazar las peras por manzanas, vamos a hacerla. Y si la vamos a necesitar 5 peras y las pelamos y las cortamos en cuartos y le sacamos el centro. Ahora en una sartén, yo estoy usando esta de la marca MTA, le ponemos una taza de azúcar y llevamos al fuego. Para hacer el caramelo es super fácil, ponemos sobre la hornalla, vamos retirando, vamos moviendo y así todo el tiempo. Ponemos en el fuego, retiramos y movemos y así todo el tiempo hasta que el azúcar se disuelva. Ahora vamos a poner el caramelo sobre un molde, este es de 22 centímetros, volcamos el caramelo sobre el molde y dejamos que se enfríe. Ahora en un recipiente ponemos 2 huevos, vamos a necesitar una cuchara para sopa y vamos a poner 15 cucharadas de azúcar, 15 de leche, 15 de aceite. Saborizamos como quieras, en este caso lo voy a hacer con naranja, así que vamos a usar la ralladura y el jugo de esa naranja. Ahora vamos a usar 15 cucharadas de harina leudante, puedes reemplazarla por harina común y una cucharadita de polvo para hornear. Juntamos bien con manteca todo el molde con caramelo y ponemos las peras cortadas en cuartos. Por encima le vamos a poner la masa a esta torta y vamos a llevar a horno que tiene que estar precalentado, 170-180 grados, 55 minutos. Desmoldas en caliente, dejas enfriar y ya está lista para disfrutar esta riquísima torta invertida de peras. Si te gustó el bowl, la taza, la cuchara, la sartén, el molde, todo lo conseguís en la tienda de mis amigos de Para Tu Casa. Hacen envíos a todo el país.